Hola familia linda bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a estar mostrando bastante bastante limpieza y por supuesto mucha mucha motivación en este vídeo voy a estar limpiando el primer piso de mi casa y también les voy a estar mostrando la limpieza de mi basement y de el baño del basement que normalmente no les muestro mucho el baño del basement pero pues en esta ocasión lo vamos a estar limpiando juntas en este vídeo van a ver muchísima motivación porque como ustedes pueden ver hay mucho reguero en mi casa hice bastante bastante limpieza yo empecé a limpiar desde tempranito y terminé muy muy tarde este vídeo que ustedes están viendo ahorita lo tuve que grabar en dos días porque no puedo terminar toda la limpieza que están viendo en el vídeo en un solo día así que tuve que grabarlo en dos días aquí les estoy mostrando el antes y el después de cómo se miraba mi casa para que ustedes se den más o menos una idea de lo regada que está y de toda la limpieza que voy a estar haciendo en el vídeo si a ti te gusta este tipo de vídeos pues déjame saber aquí abajito en los comentarios a mí en lo personal me encantan estos vídeos y también te invito a que te suscribas al canal si es que no formas parte de la familia pues yo te invito a que te unas a la familia j love también te invito a que me sigas en mis redes sociales lo que viene siendo instagram facebook snapchat tiktok y todo eso verdad siempre dejo el enlace de mis redes sociales en la cajita de descripción de este vídeo y también ahí dejo bastantes cosas importantes o interesantes en la cajita de información del vídeo así que yo te recomiendo que vayas a checar pues la cajita de información del vídeo bueno ustedes están listas para limpiar y motivarse pues hay que empezar a limpiar como les digo en yo este vídeo lo grabé en dos días porque si había bastante limpieza por hacer y yo empecé por mi sala empecé quitando todo de los sillones acomodando los cojines doblando cobijas y ustedes saben no acomodando las cosas en dónde van ya les he dicho varias veces que en mi piano siempre se acumulan bastantes cosas pero pues no importa hay que limpiarlo todos los días todo el tiempo porque si no el piano queda con muchísimas cosas ahí en esa canasta que ustedes están viendo color gris ahí estuve acomodando más que nada los controles de mi esposo a los electrónicos cositas así por esta vez estuve limpiando estas repisas que están aquí al lado de la chimenea son de madera y les estuve quitando el polvo las telarañas porque si había esta vez había una que otra telaraña normalmente limpio una vez a la semana o unas tres dos veces por mes dependiendo qué tan sucio esté pero esta vez si se había juntado a unas cuantas telarañas no sé por qué siempre se junta hay mucho quizás porque está la ventana ahí pero si en esta ocasión estoy limpiando esas repisas también en este caso Ya después estuve limpiando mi piano con este líquido que es para madera y un trapito ¡Suscríbete al canal! Con este líquido también estuve limpiando toda la parte de las repisas de mi chimenea También estuve limpiando por arriba de la chimenea ¡Suscríbete al canal! 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 Olivia y Bella siempre se acuestan ahí Juegan ahí Y no quiero que se acuesten en la carpeta sucia Bueno, también el piso, verdad Siempre lo estoy limpiando Por lo mismo de que Bella está gateando en estos momentos Y no quiero que se le vaya a pegar basurita O pelillos O no sé, en las manos En esta ocasión sí se mira bastante basurilla Ahí en el piso Porque la mayoría la saqué Debajo de los sillones Ya ven que les mostré que había bastante basura Bueno, pues toda esa salió de ahí ¡Gracias! 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 Después de trapear la sala Me fui a limpiar el comedor En esta ocasión el comedor no estaba tan sucio Pero sí decidí darle una limpieza muy bien Limpié las sillas muy bien Limpié el comedor muy bien con mi líquido Esa mezcla, ustedes saben que a mí me gusta muchísimo Yo normalmente le pongo pinol, cloro y agua Mi niña hermosa se acababa de despertar Y ahí está mi esposo mostrándoselas ¡Gracias! ¡Gracias! Como les dije, también estuve limpiando las sillas Y las estuve limpiando porque Olivia siempre se sostiene O siempre agarra las sillas Siempre pone sus manitas en las sillas Y como son de piel, pues se nota todo Así que tengo que limpiarlas muy a menudo ¡Gracias! Estuve juntando todos los juguetes de las niñas Y los puse en esa canasta Y déjenme decir algo Olivia normalmente junta sus juguetitos Pero en los videos de limpieza no me gusta ponerla Que los junte porque tarda muchísimo Y cuando estoy grabando un video de limpieza Lo que yo siempre hago es tratar de limpiar rápido Y tratar de no tardarme mucho Porque como les digo, grabar videos de limpieza es muy tardado Así que en los videos siempre ando yo recogiendo los juguetes Pero normalmente ella lo hace Estuve sacando todos los juguetes del corral de las niñas Porque quise limpiarlo por esta vez Quise darle una limpiada muy bien al tapetito Y a todo el corral Siempre me han estado preguntando por este corral Bueno, pues yo lo compré en Amazon Y el link de este corralito Siempre, siempre lo he tenido En la descripción de mi video Por esta vez Esta vez decidí sacarle unos cuantos juguetes a las niñas Porque no juegan con todos esos juguetes que están ahí Y en serio que nada más están ahí estorbando Porque ya ni los pelan Así que saqué los que más utilizan Y aguardé los que ya no les gustan O los que yo veo que ya no juegan con ellos Para que así ellas dos tengan más espacio para jugar ¡Gracias! ¡Gracias! Después me puse a barrer el comedor Y también me puse a trapearlo Con agua y pinol ¡Gracias! 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 Ok, miren Aquí les estoy mostrando también la limpieza de mi basement Porque ya estaba hecho patas para arriba Parecía que había pasado un huracán por aquí Pero en serio que ya tenía bastante tiempo Que no lo había limpiado Sin mentirles Ya tenía desde hace como unos 8 o 9 meses Que no lo limpiaba Me acuerdo que estaba embarazada Cuando fue la última vez que lo limpie Sí, estaba embarazada de bella Y de hecho grabé un video de limpieza Y ese video está por aquí por mi canal Esa fue la última vez que limpie este basement Así que había un montón de acumuladero de cajas De basura No de basura, basura Más que nada cajas y bolsas Y cosas así del mandado Porque hemos estado comprando comida por internet Así que hay bastantes cajas ahí Y eso es lo que estuve haciendo en el video del día de hoy Limpiando todo muy bien Sacudiendo todo muy bien Como ustedes saben Mi basement no está terminado Es un basement a medias Pero aún así se junta mucho el polvo Porque pues no tiene todo el techo Y también pues no tiene piso Y ustedes saben Cuando no está bien terminado Se junta más el polvo Eso es lo que se junta más el polvo Lo que se junta más el polvo Lo que se junta más el polvo Porque cuando estamos haciendo our things We're the wheels that won't stop turning So take me on a trip Unas cuantas cosas las estuve metiendo A unos closet que estaban por ahí Para que así no hubiera mucho acumuladero ahí afuera Y los estuve acomodando muy bien Para que también no quedaran ahí aventados en el closet So take me on a trip Trip, 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 trip Or flip, fly, switch, candlelights I know we're acting stupid We're being dumb Maybe just a little bit foolish But I feel so young Just go a little crazy and lose it I don't care if we're dumb It's the only way we know how to do it Kill the lights We used to be fun You used to care Darling, we built a home A life And now full of that is gone Esa caja que ustedes ven que estoy sacando Bueno pues esa caja está llena de basura Está llena de cajas que no ocupo Y la estuve sacando para afuera porque como les digo es pura basura También barrí mi basement Y como ustedes pueden ver se alcanza a ver polvo Porque como les digo ya tenía bastante tiempo que no lo limpiaba Y aquí en el basement se acumula mucho polvo Black waters pull you in while You drift away Yeah, you drift away Yeah, we used to lie You were all that I had So I gave you my all Y también aspiré esta carpeta muy bien Y también aspiré el piso ese de madera que ustedes ven ahí Y las orillas de las paredes You drift away Hold tight I can save you from the steep black waters Pull you in while You drift away Yeah, you drift away Hold tight I can save you from the steep black waters Pull you in while You drift away Hold tight I can save you from the steep black waters Pull you in while Pull you in while You drift away Yeah, you drift away Yeah, you drift away Never get enough Slow a little down is what you said Y también voy a estar limpiando el baño de mi basement Normalmente este baño no lo limpio muy a menudo porque nadie viene aquí Casi nadie viene a este baño, no lo utiliza nadie Pero aún así se está como que ensuciando de polvo Y también la taza se estaba como que poniendo como cochambrosa o no sé Pero no sé por qué si nadie lo utiliza Bueno también me imagino porque el agua está ahí estancada sin moverse Aquí estuve limpiando el espejo del baño Y como ya es un espejo muy viejito pues le di dos limpiadas Y estuve tallando el zinc con un estropajo y jabón Ahí me miran con mi teléfono y grabando porque me acuerdo que estuve grabando Para subir una historia a mis redes sociales mostrándoles que pues estaba preparando Un video de limpieza para ustedes ¡Gracias! 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 También le di una lavada a la regadera Porque ya se estaba como que haciendo cochambre ahí en donde cae el agua Y no sé por qué como les digo nadie utiliza esta regadera Me imagino que también puede ser por eso Le estuve poniendo cloro y también la dejé remojando un rato ¡Gracias! 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 Ya después de eso barrí el piso y también lo trapie muy bien También por esta ocasión les voy a estar mostrando la limpieza de mi lavandería No estaba tan sucia nada más estaban unas cosas ahí regadas en el piso Pero también estuve acomodando los detergentes Estuve sacando lo que ya no tenía producto Y también limpie mis lavadoras por encima ¡Gracias! 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 Estas son las escaleras del basement Y también las estuve barriendo por esta ocasión ¡Gracias! 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 Y pues bueno familia esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Espero que se hayan motivado para limpiar su casita Y también espero que hayan llegado hasta esta parte del video Ustedes saben que yo los quiero muchísimo Les invito a que le den me gusta al video si es que a ustedes les gustó Déjenme aquí abajito su opinión en los comentarios Y los invito a que se suscriban a mi canal si es que no se han suscrito No se olviden en seguirme en mis redes sociales si es que aún no me siguen Espero verlos en el próximo video Los quiero muchísimo ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!